Ivanka Trump, hija y asesora del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el cierre de su marca de ropa después de dejar la compañía para trabajar para su padre en la Casa Blanca al inicio de su mandato, después de 17 meses en Washington. No sé cuándo volveré o si volveré al negocio de moda, pero sí sé que mi enfoque para el futuro será el trabajo que estoy haciendo aquí en Washington, por lo que tomar esta decisión ahora es la única opción justa para mi equipo y socios, señaló Ivanka en un comunicado facilitado a medios estadounidenses. El negocio de la hija favorita de Trump ha estado operando con limitaciones en los últimos meses para reducir posibles violaciones de las leyes de ética y aminorar la percepción de que Ivanka ha sacado provecho de su papel en la Casa Blanca para mejorar el rendimiento de su empresa. Ivanka Trump y Jared Kushner no pierden popularidad, estoy más que agradecida por el trabajo de nuestro increíble equipo que ha inspirado a tantas mujeres, entre nosotras y a mí misma. Aunque no continuaremos nuestra misión juntas, sé que cada una de ellas prosperará en su próximo capítulo, añadió Ivanka desde su llegada a la Casa Blanca. Ivanka Trump ha tenido un papel relevante en iniciativas dirigidas a la mujer y fue protagonista de la apertura de la embajada estadounidense en Jerusalén, a la que asistió con su marido y también asesor de su padre, Jared Kushner. Ivanka Trump, hija y asesora del presidente estadounidense, Rutgers, Ivanka Trump, hija y asesora del presidente estadounidense, Rutgers. Después de 17 meses y sin un plazo para su regreso, Ivanka tomó la difícil decisión de ser justa con los socios de la marca y sus empleados, el negocio debe descontinuarse, dijo un representante de la línea de moda de Ivanka Trump en un comunicado. La compañía agregó que los contratos de licencia no se renovarán y que los que están en vigencia seguirán su curso. El estilo combativo de Trump en la campaña electoral y como presidente ha llevado a las marcas de la familia a las luchas políticas, con algunos simpatizantes organizando eventos en las lujosas habitaciones del Hotel Trump International y opositores llamando a boicotear a las empresas de la familia. Ivanka Trump llega a Israel para apertura de embajada de EU en Jerusalén a principios de 2017. Minoristas como Nordstrom Inc., Sears Holdings Corp y Kamar eliminaron o redujeron drásticamente su variedad de productos de la marca Trump, aunque generalmente atribuyeron esas decisiones a malas ventas en lugar de a motivos políticos. La marca de Ivanka Trump dijo en un comunicado que los minoristas como Bloomingdale's, propiedad de Masys Inc., Diyards y Amazon.com continuaron con sus productos. Con información de EFE y Reuters B.